Hace lo que me cueste, siempre seguiré mi camino Y arriba en la madilla los besitos Así ve, así ve, ese es el palco marido A ver, arriba en la cerveza, compadre, arriba en las cervecitas, arriba en las cervezas Las cositas, lo que tenga, compadre Y le damos salud con los cumpleaños de la maestra juventud ¿Sabes? Seguimos aynando con chilenas ¡No paramos y ser! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale, 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 ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonitas costumbres y tradiciones de nuestra linda tierra! ¡Ah, hombre! ¡Denle un famoso mezcal aquí para el torero! Creo que se la sumó, ¿verdad? ¡Eso, no! Esta chilevita es dedicada para su mamita, la maestra juventina. ¿Qué dice de esa manera? ¡Eso! 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 ¡Eso!